Sobre las 11 de la mañana, un grupo de ciclistas que circulaba por un camino de difícil acceso en el Monte del Pardo, pues uno de ellos ha caído, golpeándose con la cabeza en el suelo. En un principio ha perdido la consciencia, aunque posteriormente le ha recuperado. Y los sanitarios de Samuel Protección Civil se han encontrado con la dificultad de que no podían llegar en vehículo hasta ese punto y aproximadamente han tenido que recorrer dos kilómetros andando, estabilizar al paciente y posteriormente se planteaba también el problema de su transporte. Lo que se ha hecho es meterle en una camilla de cuchara, inmovilizarle para que no se pudiera mover y trasladarle con ayuda de policía municipal y también de algunos de los ciclistas compañeros durante esos dos kilómetros por un sendero bastante escarpado, con bastantes dificultades, pero al final se ha podido resolver bien y se le ha llevado hasta el lugar donde estaba la ambulancia, como digo, aproximadamente a dos kilómetros del lugar donde se ha producido el accidente. El estado, aunque en primer momento el paciente había recibido un fuerte golpe en la cabeza y sufría una pérdida de consciencia, se le ha recuperado aproximadamente en dos o tres minutos según el testimonio de los compañeros y cuando llega a los sanitarios de Samuel, pues su estado es bueno. En principio hay que valorar en el hospital cuál es su estado, pero en principio ha sufrido un traumatismo cronencefálico de carácter leve y se le ha trasladado por parte de Samuel al hospital Gregorio Marañón, donde lógicamente se harán las pruebas que terminen su gravedad, pero en principio su estado no revestía gravedad.